Muy bien, vamos a trabajar también con una iniciación rítmica con la mano cerrada, abrirás la mano, girarás la palma de la mano hacia arriba e irás a buscar tu oreja derecha, siempre con el codo recto y desde esta posición cerrarás las manos, girar la palma de la mano hacia abajo e irás a buscar el bolsillo del pantalón a la izquierda, ¿de acuerdo? Abre la mano Carles, gira la palma de la mano hacia arriba, mírate la mano, mírate la mano, síguela, ves a buscar, arriba, 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 más, 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 muy bien, cierra la mano y la palma de la mano hacia abajo, ves a buscar el bolsillo, muy bien Carles, más, 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 tira de mí, tira de mí, tira de mí, sigue apretando con la mano siga apretando con la mano, muy bien, relaja, cierra la mano, abre la mano, gira la palma de la mano hacia arriba, ves a buscar la oreja tira, 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 muy bien, cierra la mano, gira la palma de la mano hacia abajo, ves a buscar el bolsillo del pantalón, tira de mí, 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 muy bien, cierra la mano, abre la mano, gira la palma de la mano hacia arriba, ves a buscar la oreja, ves a buscarla, tira de mí, tira, 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 muy bien, muy bien, eso es, cierra la mano, gira la palma de la mano hacia abajo, ves a buscar el bolsillo del pantalón, Ves a buscarlo, ves a buscarlo. Muy bien.